La librería de Isabel Coiset y el autor de Manuel Martín Cuenca han sido las grandes protagonistas de la vigésimo tercera edición de los premios Forqué, tras recibir el galardón a mejor largometraje de ficción durante la gala. En número de premios, el autor ha sido la película más reconocida al conseguir también el galardón a mejor interpretación masculina, que ha sido para Javier Gutiérrez. En el apartado de mejor interpretación femenina, la actriz Nathalie Poza ha recogido este galardón por su papel en la película No sé decir adiós, de Lino Escalera. Por su parte, Muchos hijos, Un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón, ha sido galardonada con el premio El mejor documental, mientras que el premio El mejor cortometraje ha sido para Madre, de Rodrigo Sorogoyen. El premio a Mejor Película Latinoamericana ha sido para Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. Y el premio Forqué al Cine y Educación en Valores, otorgado en colaboración con la FAZ, ha recaído en lo que de verdad importa de Paco Arango. La medalla de oro que otorga la institución ha sido para el cineasta Carlos Aura, director de Criacuervos, Gia y Carmela. Tú no has querido, que eres un egoísta. Vuelvelo con amor. España, de mi querer.